Muy buenas tardes, soy Daniel Rodríguez Barrón, escritor, estamos aquí en, vamos a charlar con Diego Petersen, autor de Mala Sangre, le damos las gracias a Planeta México por alojarnos en su Facebook y también a Sin Embargo MX. Diego, ¿cómo estás? Hola Daniel, qué gusto estar aquí contigo y con quien nos esté escuchando, parece que allá en el ciberespacio, ¿verdad? Exactamente, ojalá nos estén escuchando mucha gente porque, porque la novela está muy padre y porque seguramente la charla que vamos a mantener, este, lo estará también, esperemos que sí. De entrada, gracias Daniel y gracias al Grupo Planeta, ya sin embargo. Diego, las charlas que hemos venido presentando en estos días es la relación entre, entre la ficción y la realidad y tú estás en medio porque eres no solo escritor sino también periodista, entonces ¿cómo, cómo hacer para, para dejar de un lado el periodismo si es que lo dejas y ponerte a escribir ficción o cómo lo usas para tu propia ficción? Cuéntanos. Mira, yo creo que el gran problema que nos enfrentamos los periodistas que queremos brincar a la ficción es justamente cómo poner el límite, ¿no? Es decir, cómo dejar el periodismo para realmente hacer ficción. De entrada yo diría que si quise hacer ficción fue porque los límites del periodismo llega un momento que ya no te, no te alcanzan para narrar lo que quieres narrar, ¿no? Es decir, finalmente, como novelista, como escritor, también lo que quieres es narrar la realidad, sin embargo, con los elementos, con las herramientas que permite la ficción que son mucho más ricas, mucho más potentes y también con lógicas simplemente distintas, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de hacer esta separación entre lo que es ficción y lo que es realidad, que sobre todo en el periodismo nos lo dejan como muy marcado, sino cómo marcas desde, digamos, la ficción, cómo logras con estas herramientas que comentábamos que simplemente tener un personaje te permite narrar cosas que desde un género de no ficción serían imposibles. Y la otra es que toda ficción se nutre de la realidad. Es decir, no hay, cuando preguntamos de dónde sale una cosa u otra, pues salen de la realidad. Uno se nutre, incluso los personajes se nutren de personas que conocemos en la calle, ¿no? Este, que son, pero que al convertirse al ficcionarlos, lo que adquieren es una personalidad propia para un objetivo propio, ¿no? Es decir, este, para finalmente llevar a cabo una, narrar una secuencia de, de, de sucesos y de argumentos y que permiten también interactuar con otros personajes que eso en, digamos, en la no ficción es prácticamente imposible. Claro. Además, hay un supuesto que me interesa mucho en el periodismo, que es la objetividad, que cómo se lleva a la ficción, cómo se cambia por verosimilitud o qué, cuál es, cuál es el intercambio? Mira, yo, a lo mejor por la generación en la que ya crecí en el periodismo, ya la objetividad ya no era, digamos, un elemento central, ¿no? Es decir, desde que Uwe Bary fundó Le Monde y dijo que él no creía en la objetividad, sino en la honestidad periodística, ¿no? Yo creo que muchos de los periodistas que crecimos ya en los años 90 o que incursionamos al periodismo en el final de los 80, principios de los 90, entramos mucho más con este concepto, donde la objetividad no son sino una serie, digamos, de elementos, digamos, de certeza. Pero tanto en la ficción como en el periodismo, la verosimilitud es clave, es decir, cómo crean los elementos de verosimilitud. Y, por supuesto, que para que parezca real en la ficción, crear la verosimilitud es muy importante y mucho más complejo de lo que parece. Es decir, muchas veces cosas que son absolutamente reales, tienes que narrarlas de una manera que sean creíbles, ¿no? Aún en el periodismo, ¿no? Es decir, porque si yo te digo que un reportero de Nota Roja se llevó un cadáver al periódico en la cajuela de su coche, me vas a decir, no es cierto, ¿no? Es decir, ¿cómo lo narras para que sea creíble? Es decir, sea en el periodismo, sea en la ficción, tienes que narrar dando los elementos de contexto, los elementos de relación, la personalidad de ese carácter o ese carácter para que sea creíble que alguien pueda hacer eso. Y que esta es una anécdota real, ¿no? Eso sucedió en el periódico donde yo trabajaba, en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, o sea, de repente enterarnos todos que había un cadáver allá abajo en el estacionamiento, esperando, mientras el reportero de Nota Roja terminaba su nota para irlo a regresar al CEMEFO. O sea, es absolutamente surrealista. Si yo lo cuento así nomás, nadie me lo va a creer. Exactamente. Nadie te lo va a creer en la ficción. O sea, si lo cuento así, como si tal cosa, tienes que darle un contexto para que realmente la gente te lo crea. Y tiene que haber un personaje que sea capaz de hacerlo. Y ese personaje, en la ficción, tiene que ir adquiriendo una serie de elementos, de características, de formas de reaccionar, de formas de interactuar, que sea posible que ese personaje haga eso. Claro. Hablemos de Mala Sangre. Mala Sangre, ¿cómo surgió tu idea de Mala Sangre? Y ahorita nos vas a contar de poesía, de este famoso lugar. Pero primero, ¿cómo surgió la novela? Mira, Mala Sangre es, digamos, el tercero de una trilogía de un personaje que se llama Adalberto Zaragoza, que es justamente un periodista de nota roja, que es el que las tres novelas, los que evitan el lobismo, Casquillos Negros y Mala Sangre, es quien lleva, digamos, la carga de la novela. Es el periodista investigador. ¿Por qué un periodista investigador? Porque en este país los policías no investigan nada. Entonces, si quiere ser un investigador, tiene que dedicarse a cualquier otra cosa menos a ser policía. Pero, bueno, Adalberto Zaragoza Beto y su hija Juana han ido evolucionando a lo largo de las tres novelas. Y la primera novela tiene que ver con un caso muy particular que ahí me tocó muy de cerca, que es el caso de una viuda negra, ¿sí? Pero que resultó ser la madre de un muy amigo mío, ¿no? Entonces, era un caso en que yo estaba muy personalmente involucrado y que la forma de narrarlo fue ficcionarlo, ¿no? Claro. Después de ahí, Adalberto funcionó muy bien como personaje en esta ficción y decidí escribir otro segundo libro que es Casquillos Negros, que es sobre el asesinato del Cardenal Posadas en Guadalajara, pero también absolutamente ficcionado. Es decir, por supuesto que ahí hay una hipótesis de qué pudo haber pasado, pero no es lo importante. Lo importante, digamos, es toda esta implicación entre el narco, la política, el periodismo, ¿no? De que estaba involucrado y, por supuesto, la iglesia, ¿no? Que sale ahí un poco raspadita, ¿no? Y luego dije, ¿qué novela, en qué situación puedo meter a Beto Zaragoza, mi personaje, que sea realmente complicado? Dije, lo más antitético, digamos, en términos de género, de escritura, de la nota roja es la poesía. Uno pensaría que son lo más distante que hay, ¿no? Es decir, lo más burdo, lo más esencial también del periodismo, que es la nota roja, frente a lo más sublime de la literatura que vendría a ser la poesía. Entonces, le quise hacer una mala pasada a mi personaje. Dije, pues lo voy a rodear de poetas para ver cómo le va, ¿no? Entonces, a partir de ahí sale. Sí, fue un poco cruel de mi parte, sí es cierto. Oye, hay algo que me interesa de lo que me acabas de decir, antes de seguirle entrando a Malasangre, el asunto del periodismo, del periodista y del policía. Eso es muy importante para la literatura negra, digamos, para los policiales, porque hay toda una tradición inglesa en donde sí hay investigadores o los policías sí son los protagonistas de la novela. Pero tienes razón, aquí o solo es un periodista o tiene que ser el ciudadano el que se convierta en la propia ficción en el que investigue. Claro, porque, digo, tenemos una tradición nula de investigación. De hecho, mucho de la trama, incluso en Malasangre, es cómo está esta policía que se dedica a hacer, a tramitar los asuntos y no a resolverlos, ¿no? Claro. En este país hay muy poco, diría yo, muy poco aprecio por la verdad en ese sentido, ¿no? Hay mucho más aprecio por resolver los casos en términos burocráticos que por resolverlos en términos de llegar a una verdad de lo que sucedió. Y eso lo vemos absolutamente desde los casos más importantes de asesinatos de este país, que puede ser el del candidato Luis Donaldo Colosio, el del Cardenal Posadas, o algunos otros asesinatos importantes, hasta el asesinato cotidiano. ¿Cuántos asesinatos del crimen organizado se investigan? Ninguno. Simplemente dicen, había armas de alto poder, el crimen organizado, se cierra la carpeta de investigación. Tal cual. Exactamente. Regresando a Malasangre, ¿cómo es el submundo de los poetas y de la poesía en Guadalajara? Porque te basaste mucho en ello para poder narrar, no solo todos estos personajes, sino para crear un ambiente, un ambiente muy específico. Sí, bueno, Malasangre fue un bar de poetas que existió, todavía está la casa por ahí, con algunas pintas, pero era un bar muy particular y que ahí me parece extraordinario. Era un bar, digamos, relativamente pobre en términos de su oferta. Había cerveza caliente y té... Y café tibio, ¿no? Nada estaba muy bien montado. Pero era un gran esfuerzo de tener un espacio cultural de un grupo de jóvenes cuando empezaron, ¿no? Y donde se juntaban, sobre todo viernes y sábado, la gente a leer poesía. Y lo que había era una tarima, equipales, mesas de equipal, en un gran patio, donde la gente podía llegar a apuntarse y leer sus poemas, ¿no? Y ese lugar se llamó El Malasangre. De ahí viene el nombre de la novela. Pero en Guanajara sí hay una gran tradición, digamos, de poetas, ¿no? Yo creo que he ido, sí, grandes poetas, pero sobre todo muchos que le llamaban, no eran poetas malditos, sino malitos, ¿no? Muchos poetas malitos que hacían o hacen sus reuniones. Una especie muy particular que menciono ahí son los famosos periqueteros, ¿no? Periqueteros, sí. También la gente cree que eso lo inventé yo. No, lo inventó un señor que se llamaba Arturo Suárez y cuyo nombre periquetero era Arturo Suárez. Y queda simplemente siempre estar jugando con palabras, ¿no? Es decir, esta parte, digamos, de el regodearse en el uso fonético de las palabras, ¿no? Y estos periqueteros se juntaban todos los sábados en un café a hacer periquetes, a morirse la risa y a hacer poesía a través de este esquema periquetero. Que es un poco como esos que en Veracruz se llaman repentistas, ¿no? Es decir, que con la guitarra se pueden aventar una copla y la pueden imaginar y decir en ese mismo momento. Sí, es una especie de juego de lenguaje y de encontrar placer, gusto y arte en el uso del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos, aparece también en Mala Sangre este subgrupo de poetas zapatillos que son los periqueteros que a mí me parecen extraordinarios, ¿eh? Sí, no, qué maravilla. ¿Ya no hay o todavía sigue? No, todavía hay. Lo que pasa es que a la muerte de Arturo Suárez, que era el que encabezaba el movimiento periquetero, no sé si te acuerdas alguna vez, en la FIL andaba él regalando sus libritos de periquetes, ¿no? Claro. Eran libritos literalmente de 5 centímetros por 10, ¿no? Libretitas, en cada página un periquete, ¿no? ¡Qué padre! Oye, pero también hay otra parte que es el mundo del exilio, del exilio muy particular en Guadalajara. Yo soy, lo comentábamos hace rato, yo soy de la Ciudad de México y el exilio universitario es más de españoles, pero tengo entendido que allá el exilio, la gente que llegó a las universidades era más bien latinoamericana. Cuéntanos un poco. Sí, a ver, sí, el exilio español, por supuesto que también llegó a Guadalajara, pero con mucho menor impacto que en la Ciudad de México, ¿no? Particularmente de las instituciones culturales de la Ciudad de México. En Guadalajara el exilio fue, hubo un exilio muy importante hacia sobre todo la universidad y luego a las universidades porque también impactó a las universidades privadas. Primero de chilenos, argentinos, ¿no? Y después de centroamericanos. Entonces, Guadalajara se nutrió en una parte de este exilio que como sucedió en la Ciudad de México, pues es un exilio que viene siempre a enriquecer, ¿no? Los exilios enriquecen muchísimo a las ciudades, ¿no? Y en este caso hubo este exilio que en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara tuvo un impacto muy importante porque fueron los grandes maestros de la generación de los 70s y los 80s, ¿no? Que además tienen una particularidad, son muy combativos a diferencia del exilio español, digamos. Sí, muchos de ellos venían, digamos, huyendo de estar participando activamente en grupos o de guerrilla o abiertamente ya en grupos combativos como fue en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ¿no? En Nicaragua, digamos, al triunfo de la revolución, muchos se regresan, habían venido, regresan. Este, pero finalmente es gente que de alguna manera pues siguió con sus convicciones viviéndolas desde Guadalajara, ¿no? Muchos chilenos se regresaron después de la caída de Pinochet, o sea, 25 años después, ¿no? Claro, qué fuerte. Debió haber sido un golpazo regresar tanto tiempo después. Pero, ¿cómo se relaciona, digamos, este movimiento tanto de exiliados, de guerrilleros, con la poesía? Digamos, hay una relación extraña, pero real. Digo, acaba de morir Ernesto Cardenal que tenía esa relación entre la guerrilla y entre la política y era al mismo tiempo un gran poeta. Sí, yo creo que, digamos, los poetas de los años 70, 80, 60, y empezarían 70, 80, 90, encontramos a muchos de estos poetas comprometidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, claro. En Mala Sangre vamos a encontrar a dos de estos grandes poetas que es el Eliseo Diego y Roque Dalton. Roque Dalton. Yo llegué a ellos, o sea, conocí de su existencia y empecé a leerlos por sus hijos, ¿sí? Porque tanto Eliseo Alberto, hijo de Eliseo Diego, como Jorge Dalton, hijo de Roque, los dos escribieron en el siglo XXI, ¿no? En el suplemento del siglo XXI, en el suplemento cultural, que se llamó Nostromo, y luego terminó Nostromo, pero ellos siguieron colaborando. Y entonces yo conocí a sus padres a través de los escritos de los hijos. Y me parecen dos poetas extraordinarios, muy importantes, y que son lo más alejado que hay de esta visión, digamos, de la poesía de la floritura, ¿no? Claro, claro. De la poesía que de repente tenemos esta idea de que la poesía es cursi, por naturaleza, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces acá lo que vamos a ver es a un personaje, maestro de literatura salvadoreño, que está queriéndole enseñar a el periodista de Nota Roja qué es la poesía, ¿no? Y cómo vincularse con el mundo de la poesía, porque a partir del asesinato de una joven poeta o poetisa muy guapa, en un escenario muy particular que le llama mucho la atención al periodista de Nota Roja, él decide que él sí va a investigar esa muerte sin otro fin que vender periódicos. O sea, lo que le importa es vender su semanario, no tiene, digamos, ningún fin que tenga que ver ni con reivindicativo ni con la verdad, ¿no? Claro. ¿Cómo se enfrenta tu personaje, cómo se enfrenta este periodista a ese mundo que idealmente desconoce del mundo literario, que tiene sus reglas y que tiene su pesadez? Claro. Primero, él llega con muchísimos prejuicios. Con los prejuicios típicos de quien cree que la poesía es floritura, ¿no? Incluso en algunos momentos, con toda razón, empieza a burlarse de algunos poetas y poetisas que van a leer ahí al mala sangre. Y al mismo tiempo vemos cómo lo que le dice el maestro salvadoreño es que la poesía es algo que va mucho más allá simplemente de un juego del lenguaje, sino hay toda una fuerza, una actitud, una manera de entender el mundo a través de la poesía y le pide que lea Eliseo Diego, cosa que, por supuesto, nuestro personaje no hace, ¿no? Cuando la hija ve el libro de Eliseo Diego en el buró del papá dice en la torre, mi papá leyendo poesía debe ser una cosa horrorosa, ¿no? Porque es la antítesis, ¿no? De la poesía. Sin embargo, sí, lo que vamos a ver a lo largo de la novela es que se puede tejer la realidad y se puede tejer, digamos, unas visiones muy aparentemente poco alejadas de la belleza, ¿sí? O de la belleza convencional desde la poesía. La belleza, más bien la poesía, y por ejemplo, ¿se puede tejer con la violencia que es uno de los elementos característicos de la, no solo de la novela policía castrino de tu obra? Sí, yo, a ver, lo que vamos a ver es cómo se teje la poesía y la violencia, ¿no? La violencia vista desde muchos puntos de vista, es decir, la violencia intrínseca de una ciudad como Guadalajara que vive con muchas de las ciudades del país asoladas por el narco, ¿no? Y por el crimen organizado, la violencia expresada en la guerrilla, la violencia expresada en las actitudes del Estado, las actitudes represoras del Estado, en fin, hay ahí una violencia, digamos, que subyace en toda la obra, ¿sí? Y que finalmente los personajes lo que tienen que hacer es sobrevivir a las propias formas de violencia que les toca, ¿no? O sea, cada uno vive de una manera muy distinta la violencia, pero todos tienen que sobrellevarla y convivir con su propia violencia. Claro. Diego, ya nos están llegando preguntas de la gente que nos está, que nos está haciendo el favor de mirarnos, por cierto, dejen sus preguntas, comenten cualquier cosa y nosotros se las pasaremos a Diego. Laura Rojas te pregunta, ¿te gustaría escribir de más ciudades o solo seguirías con Guadalajara? No, por supuesto que lo que estoy escribiendo ahora, Guadalajara ya no es protagonista, pero sí quise que en el caso concreto de estas primeras novelas, Guadalajara fuera un personaje más. Sí creo que la nueva, la novela negra contemporánea, las ciudades son parte esencial de la novela, ¿no? Es decir, estoy pensando en La Habana de Padura, ¿no? Claro. Por poder solo un ejemplo, o el Shanghai de Xaolong, ¿no? Y la verdad es que yo incluso lo recomiendo, si van a ir a alguna ciudad de viaje, lean novela negra que tenga que ver con esa ciudad y van a encontrar una ciudad muy distinta, o sea, van a aprender a gozarla y hasta los mejores restaurantes y bares van a aparecer ahí. Como guía turística utilizar la novela. Como guía turística, ¿no? O sea, yo llegué a un restaurante en La Habana que se... este... gracias a las novelas de Padura, ¿no? Claro. Dije, yo tengo que ir a ese restaurante, la Flor de Lis, y efectivamente, realmente, una experiencia extraordinaria, ¿no? En un barrio complicado que es el barrio chino de La Habana, ¿no? Claro. Pero la comida china con yuca solo se puede comer ahí. Nuestro querido Diego, desde Sin Embargo, nos pregunta, ¿por qué causa más interés o morbo a los lectores un retrato negativo que un retrato positivo? Yo creo que eso es algo que se ha discutido mucho en el periodismo y también quizás en la literatura. Es decir, a lo mejor en la literatura sí hay más lectores para los retratos positivos. Sin embargo, el retrato negativo nos atrae porque nos confronta, porque tiene que ver con eso que nosotros mismos estamos, digamos, de alguna manera queriendo expresar y no sabemos cómo. Que nos sacan nuestros enojos, nuestras frustraciones, ¿no? Cuando está haciados el periódico siempre había alguien que decía, es que deberían de ser más positivos, ¿no? Y alguien dijo, y me pareció que con mucha razón, dice, a ver, qué mejor noticia todos los días que el que salga el sol. realmente es un milagro cotidiano. Pero si yo mañana titulo en el periódico Hoy salió el sol, me caes y lo lees. Exactamente. Sí. No, además, en ese sentido, la literatura negra, la literatura policial, se convierte como en testigo de la realidad. Es decir, es como una suerte de cronista de la realidad. No hablo tanto del escritor, sino del género. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que el género, a mí me gusta decir que finalmente la forma en que nos matamos habla tanto de nosotros mismos como la forma en que vivimos. Es como, como ver el lado oscuro de la luna. Es decir, no podemos entender la cultura si no entendemos la forma en que nos matamos. Y la forma en que nos matamos, si tú lees la novela negra de Padura, la de Shaolong, la de este, no sé, la novela negra nórdica, ¿no? Es completamente distinta la forma en que son los asesinatos. Porque son expresiones culturales, curiosamente y tristemente, ¿no? Entonces, yo creo que retratar el lado oscuro hace que brille más el lado amoroso de la sociedad. Y en todas las novelas hay esta parte, en lo más oscuro de la novela, en la parte más trágica, lo que surge es esa parte brillante de los personajes. Ahora, ¿hay un repunte o lo sientes? Ahí, por ahí sería la pregunta. ¿Sientes que hay un repunte de la novela de la novela negra en México a partir de esta violencia ascendrada o no tanto? ¿O siempre la ha habido, digamos, la novela negra? Mira, yo sí creo que hay ahora quizás, no sé si mejor, por lo menos más novela negra, que tiene que ver también con la violencia que vivimos en el país y que muchas veces gente que no quiere escribir novela negra termina escribiendo una especie de novela negra, ¿sí? Porque retratar al país sin tratar la violencia se volvió muy complicado y retratar la violencia se volvió en nuestra generación una forma de expiación de la violencia, ¿no? crecimos con la violencia, estamos inmersos en la violencia y no hablar de ella, no tocarla, pareciera rehuir la realidad, ¿no? Entonces, sí creo que nuestra generación, la literatura, tiene un componente de violencia que no podía no tenerlo por el momento en que vivimos, así como la literatura de la revolución o de la post-revolución no podía ignorar la bola, ¿no? si hubiera sido absurdo. Sí, exactamente. Ahora, cada, es muy interesante lo que dices de que cada, cada país tiene, digamos, su propio, sus propias maneras de asesinar, como sus propias maneras de vivir y supongo, de amar y en ese sentido quizás se podría hacer una especie como de, como de mapa de la novela negra para entender el crimen general o no necesariamente o siempre es un crimen particular. Yo creo que la novela negra te permite, uno, como decía, entender cómo se ve la muerte en cada país. Dos, qué le duele a cada país o a cada ciudad porque sí creo que como la novela negra es más de ciudades que de países, ¿no? La novela negra siempre tiene como protagonista una ciudad o a lo sumo una región, no un país entero, ¿no? Pero sí te permite entender, digamos, esa forma en que se relacionan, pero sobre todo te permite retratar la ciudad, es decir, las ciudades que son el escenario de estos asesinatos son también, digamos, los que permiten estos asesinatos, ¿no? Es decir, entonces refleja mucho la cultura de cada ciudad. Entonces te vas a encontrar a este, si quieres encontrarte la muerte en Sicilia, ¿no? Va a ser muy difícil que sea parecida a la muerte en La Habana, ¿no? Es decir, la muerte en Catania o la muerte en La Habana o la muerte en Múnich, ¿no? Pensando en la... Es decir, y lo que encuentras es estas formas culturales no solo de matar, sino de enfrentar la muerte, que ahora sí que eros y tanatos, ¿no? Es decir, siempre la manera en que enfrentamos la muerte, en que procesamos la muerte como sociedad está, digamos, una parte esencial de nuestra cultura. Hay un elemento en esta ecuación que me falta o que echo de menos, ¿qué es el mal? Las novelas, las novelas negras, las novelas policíacas, ¿se enfrentan a la muerte o se enfrentan al mal? Mira, sí, es que ahora sé que uno, no necesariamente toda muerte violenta refleja, siempre hay un malo atrás, ¿no? Sí, pero yo creo que lo más interesante son las motivaciones del malo, ¿no? Este, yo soy enemigo de esos personajes maniqueos, ¿no? Que son buenos, 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 o malos, 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 ¿no? Yo creo que en todo asesino hay un niño débil, ¿no? Que se encierra ahí, alguien que puede incluso ser absolutamente cariñoso, amoroso en otras situaciones y en todos los personajes buenos hay algo de negro y de asesinos en potencia, pues, ¿no? Yo creo que esta relación entre bien y mal que de repente la novela negra era como muy, digamos, dicotómico, ¿sí? Los policías buenos contra los asesinos malos, luego de repente los policías buenos tenían todos los mismos pecados, ¿no? Todos eran un poco borrachos, todos eran malos maridos, todos, ¿no? Entonces, como que se construyó una, como decir, un arquetipo, ¿no? Este, y creo que parte de la nueva novela negra lo que ha hecho es huir de los arquetipos, ¿no? Este, y creo que en ese sentido huir del arquetipo del mal, ¿no? Hablar del mal como esta cosa compleja que es, ¿no? Y más bien tratar de entender las motivaciones del mal o las motivaciones del asesino que simplemente entre revelar o hacer una historia de misterio para saber quién es el asesino, ¿no? Claro, que son como más divertimentos, ¿no? para leer en el tren si me lo permitas así, ¿no? Sí, ahora, yo sí creo que la novela negra tiene que ser ágil y entretenida, ¿sí? Tiene esa misión, digamos, esas características, lo cual no quiere decir que no pueda ser profunda, ¿no? No, claro, claro, a lo que me refería son esas novelas policíacas en donde sí esperas que se resuelva el crimen, pues un poco para saber si el mayordomo fue o no fue quien mató a las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo esperas, ya lo sabes. Y si no fue el mayordomo, ¿por qué no fue el mayordomo? Exactamente. ¿Quiénes son? Ya mencionaste varias veces a Padura, cosa que me gusta mucho porque quiere decir que te gusta, que lo lees, pero ¿qué otros escritores de novela negra te gustan y por qué? Mira, yo he de confesar que yo no era un gran lector de novela negra. ¡No! Y que empecé a leer novela negra cuando decidí que quería escribir novela negra. Ok. Entonces, parte de la preparación fue eso, empezar a buscar autores de novela negra que de alguna manera me fueran atractivos, que me pudiera identificar con la manera de escribir. Y, digamos, quizás en Padura encontré al más cercano por la manera de escribir las historias, ¿no? Pero creo que la novela negra escandinava sigue siendo con mucho la mejor, en ese sentido, ¿no? Sin embargo, creo que también a mí con Xiao Long me encantó, quizás por mi ignorancia del mundo chino, y ahí me topé en esa época con alguien quizás poco conocido, un guatemalteco se llama Dante Leano, que también escribió novela negra, Horacio Castellanos Moya, que para mí también ha sido, aparte de un gran amigo, un gran inspirador, ¿no? Porque yo no sé si lo de Horacio se puede poner novela negra o novela de violencia, porque es una novela donde la violencia está muy permanente, claro, pero creo que el ritmo, la forma de escribir de Horacio me fue muy importante, y el rebote, sobre todo en su última novela, la discusión con Horacio fue muy importante, porque si vas a escribir del Salvador, de un personaje salvadoreño, para mí y de lejano, Horacio fue alguien fundamental en el rebote del personaje, ¿no? claro, claro, y además la novela negra supongo que también busca, digamos, si no, si no este reflejo del mal que ya dijiste, un poco como la naturaleza humana, ¿no? como entender perfectamente cuáles son las motivaciones, no digamos más bajas, sino cuáles son las más sencillas, cuáles son las más simples, sí, y yo creo que lo lo que permite la novela negra es crear estos personajes complejos, ¿no? es decir, cuando tú tienes que crear un personaje que va a asesinar, ¿no? tienes que crear un personaje que sea capaz de asesinar, o sea, no cualquier persona es capaz de asesinar, entonces, ¿cuáles son las motivaciones de un asesino te lleva a meterte a la psicología del personaje y a la historia del personaje para crear verosimilitud, ¿no? Porque si no, si el personaje no tiene esta parte digamos creíble, ¿no? de qué es lo que le detona. En la segunda novela hay un personaje ahí que es una mujer muy fuerte, adicta, ¿no? Y en algún momento un amigo psicólogo me decía, sí, pero le faltan está muy bien mujer, mediana edad, adicta, ¿no? Personaje fuerte, pero ¿dónde están esos hilos sensibles de la infancia? Entonces, tienes que meterte en la infancia del personaje para conectarla con lo que ahora es, ¿no? Porque si no, no lo explicas. Entonces, esa parte, yo creo que para mí la parte que ha sido más atractiva de la literatura es la creación de personajes. Creo que ahí radica una parte importantísima de la novela, la otra, por supuesto, está en la construcción propiamente literaria de la escritura. Pero si no hay personajes fuertes, si no logras meterte a los personajes y jugar a eso que es absolutamente esquizofrénico, que es tratar de pensar cómo piensan los personajes y que yo siempre pensé que era payasada de los escritores, ¿no? No, acaba uno en la esquizofrenia absoluta, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué hay de fascinante en el crimen? Porque, digamos, si lo llevo al delirio, subrayo, si lo llevo al delirio, el asunto de la novela negra, toda la literatura universal podría leerse desde ese punto. Es decir, Edipo está buscando a un criminal que va a terminar siendo el mismo. A Hamlet se le aparece su padre y le dice, busca al asesino que me mató en el jardín y tú tienes que hacer algo porque creo que además se está acostando con tu señora madre. Y es decir, el crimen se relaciona muy estrechamente con la novela y muy estrechamente con la literatura universal. ¿Qué hay en el crimen que nos fascina y que nos conmueve? Yo creo que lo más es las motivaciones del asesino. Entender por qué desde que le dieron el primer quejadaso de aburro a Abel que Caín se convierte en el primer asesino de la literatura universal. Claro. Y qué es lo interesante del asesinato de Caín son las motivaciones. Sí. El abandono de Dios de esta forma que nos cuenta el génesis de cómo era el rechazo de Dios es lo que motiva el crimen de su hermano. Claro. Yo creo que las motivaciones del asesino, las motivaciones de por qué alguien es capaz de matar a un semejante o incluso regodearse en ello, me parece que se convierte en algo quizás porque todos tenemos un asesino dentro que estamos continuamente reprimiendo por suerte y así debe ser. Es decir, tenemos que estar reprimiéndolo y una forma, digamos, no es que yo quiera matar a alguien, ¿no? La verdad es que nunca se me ha ocurrido más de tres segundos, ¿no? A los tres segundos me arrepiento pero finalmente todos tenemos esta motivación, digamos, de repente muy humana de reaccionar en contra de alguien y cuando vemos que alguien es capaz de hacerlo hay algo, digamos, que incluso de admirable, ¿no? Que alguien sea tan bestia, ¿sí? Que tenga esa parte tan profundamente humana y a la vez tan profundamente animal que es asesinar a alguien. Tenemos otra otra pregunta, Alfonso Padilla desde Sin Embargo nos pregunta si tuvieras que retratar una novela en el México que vivimos ahora en la cuarentena, ¿cómo lo harías y cómo la titularías? Sé que la cuarentena va a dar muchísimo de qué hablar en términos de 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 literatura y va a haber mucho ya hoy vi que está por salir la primera colección antología poética del COVID, ¿no? Ya están haciendo pero yo creo que lo esencial ¿La va a leer Gatell también? En voz alta por supuesto No le cambia después de nosotros sigue Gatell No le cambia entonces No le cambia Va a leer poesía Va a leer poesía Pero este No, yo creo que lo más profundo ha sido el aislamiento ¿No? Es decir el somos animales gregarios por naturaleza los humanos y más los mexicanos ¿No? Y el aislamiento nos ha costado muchísimo trabajo ¿No? El el simplemente que el tener prohibido salir ¿No? Porque como desde queábamos hace un momento antes de la charla a lo mejor ni amigos tenemos para salir pero el que te lo prohíban es ya horroroso Claro Pero sí creo que somos muy gregarios y el aislamiento y también la forma en que se ha digamos exacerbado las relaciones familiares ¿No? Para bien y para mal Entonces yo creo que yo haría una novela desde ahí o sea sería una novela en 4x4 ¿No? Este una novela que sucediera en un cuarto No y además ¿Y cómo la titularías así? 4x4 estaría padre Puede ser 4x4 ¿No? Este se puede confundir con una camioneta de narco Exactamente Estamos ya sobre tiempo quiero preguntarte y hacerte mi última pregunta ahora que ya cerraste esta trilogía también se cierra tu gusto tu necesidad de contar a través de la novela negra o vas a seguir escribiendo novela negra o ya estás escribiendo novela negra No, estoy escribiendo otra cosa actualmente lo cual no quiere decir que no vaya a volver a la novela negra Sí fue totalmente pensado e intencional dejar por lo pronto descansar al personaje ¿No? Este decir aquí se cierra esta trilogía porque no quiero convertirme en un autor de un solo personaje ni en un autor de un solo género De un solo género claro Entonces creo que parte de lo importante de la literatura lo que queremos hacer literatura es estar permanentemente experimentando y buscando otras formas lo que estoy escribiendo ojalá y guste ¿No? Este pero finalmente es simplemente buscar otra forma de expresión que no sea necesariamente novela negra Oye tengo que una pregunta que no puedo evitar está padrísima dice Perla Pech sin embargo ¿Cómo es que un hecho violento como un asesinato se puede se puede ver en forma poética? Porque un poco lo que comentabas es que finalmente en la forma de matarnos que tenemos de matarnos los unos a los otros en este mundo hay una expresión cultural ¿No? Y entender esa profundidad cultural puede ser poético y un poco ahora en el caso de mala sangre ojalá lo lea si hay una intención poética es una forma de expresión poética del asesino ¿No? Y yo creo que eso es lo que puede ser también muy atractivo Ya lo decía de Quincy ¿No? El asesinato como una de las bellas artes ¿Cómo? Si era la octava ¿No? Exactamente Pues Diego muchísimas gracias por la charla nos la pasamos súper bien ojalá la gente le emocione y esté buscando ya ahorita en alguna tienda virtual mala sangre Al contrario Daniel un placer te había visto entrevistar nunca había tenido la suerte de estar frente a ti Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Diego gracias a todos los que nos acompañaron gracias en nombre de Planeta y gracias en nombre de Sin Embargo nosotros nos despedimos Vámonos Vámonos